Bueno, hoy vamos a hacer, como la Jéssica mencionó, una sanación colectivamente. Esta sanación colectivamente significa que en cada espacio donde estamos nosotros, vamos a conectarnos con el espacio donde estamos, más que todo con la Tierra. Así que, como la Jéssica mencionó, hoy vamos a hacer una sanación colectiva, y la manera en que vamos a hacer esto es que vamos a empezar con todos nosotros en los espacios en los que estamos, vamos a conectarnos con la Tierra. Y también reconociendo, cada uno de nosotros tenemos una religión, tenemos una forma de apagar nuestros espíritus protectores, yo quiero que activen esos espíritus, pero con una intención de curar nuestro cuerpo. Entonces, todos nosotros tenemos nuestras religiones, tenemos nuestra propia manera de conectarnos con nuestros espíritus protectores, y hoy lo que queremos hacer es activar esa relación con los espíritus protectores, cuando pedimos medicina a estos, a nuestros espíritus protectores, yo quiero que este espíritus, yo quiero que este espíritu trabaje en una orientación muy clara. Nosotros somos un espíritu, y nosotros somos medicina. Esta medicina queremos que cada uno de nosotros activemos de nuestras emociones más, de nuestras emociones más, más profundas, y esa medicina quiero que en este momento empezamos a traer al presente. Yo quiero que la medicina de cada uno de nosotros se activó cuando nuestro papá y mamá tuvieron un espíritu diferente. Si tuvieron una decisión de traernos al mundo, en ese momento nos encontramos con la medicina, de existirnos y vivir en este mundo. Y ahí apareció una medicina pura, y un tzawano, un espíritu pura, donde se llenaba de amor, se llenaba de sanación, se llenaba de medicina, en nuestro ser interior. Y ahí apareció una medicina pura, un espíritu pura, y eso se llenaba de amor, y espíritu, y esta medicina en nuestro ser. Entonces, de esa pura, limpia, nuestro ser interior, nuestro mundo espiritual es eso, lleno de medicina, lleno de alegría, lleno de vida, lleno de flores. Entonces, de esa pura, lleno de medicina, eso es lo que tenemos en nuestro ser, en nuestro ser, lleno de vida, lleno de flores. Y este cuerpo visible, en este momento, empieza a llenar de un poder que nosotros tenemos, a curarnos, a limpiarnos nuestro cuerpo. Y este cuerpo visible, empieza a llenar de un poder que nosotros tenemos, a curarnos, a curarnos este cuerpo. Vamos a dejar ir todas nuestras preocupaciones. Porque vamos a activar nuestro Tzawano. Porque vamos a activar nuestro espíritu, nuestro Tzawano. Yo, en este momento, voy a hacer un, voy a silbar a cada uno de ustedes para conectar con las plantas medicinales. Yo quiero poder escuchar este, lo que voy a hacer, quiero que cada uno de ustedes pongan su mano en su pecho con una intención de curarse su cuerpo. Cuando hago esto, quiero que todos ustedes pongan sus manos en su pecho con la intención de curar su cuerpo, de curar su cuerpo. Nuestro espíritu se va a elevar en el aire, en un aire purificado, lleno de vida, hasta transformar en un viento. De ese viento va a transformar en una niblina blanca. Y después vamos a convertir en agua. Y con ese agua vamos a bañarnos nuestro cuerpo visible para seguir viviendo en este mundo. Entonces, our spirit is going to float up. It's going to turn into a cloud. And that's going to then turn into water. And that water is going to serve to bathe ourselves, to heal ourselves. Empezamos, ya? Let's begin. Let's begin. Let's finish. Gracias. 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 Todos nuestros espíritus, nuestros chawanos, empiezan a elevar al espacio. En este momento somos un ser visible en el mundo espiritual. Y más adelante, nuestro ser espiritual se va a convertir en invisible. Y más adelante, nuestro ser espiritual se va a convertir en invisible. Entonces, para hacer este traspaso, yo quiero que si tenemos un dolor en el cuerpo, si tenemos malestar en el cuerpo, vamos a dejar ir. Entonces, para hacer esta transformación, si tenemos algún tipo de dolor en el cuerpo, vamos a dejarlo. Vamos a llamar el espíritu de Tsavano, que nos va a liberar al cuerpo. Y el espíritu de Tsavano nos va a llevar en una posición de que nuestro cuerpo se equilibre, para sanarnos. Y el espíritu de Tsavano nos va a llevar en un lugar donde nuestro cuerpo se puede encontrar equilibrio para heal ourselves. Entonces ahora, para llamar este espíritu, yo voy a hacer una ikara. Así que, para llamar este espíritu, Tsavano, voy a cantar mi cara, a cantar. Tienes alisa. ¡Gracias! 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 Nuestro Chawano en este momento se convirtió un ser transparente. Y somos un ser medicina. Y estamos en un lugar de medicina, una laguna muy grande. Y estamos en un lugar medicinal, un lagún que es muy grande, rodeado de muchas plantas medicinales, surrounded by many medicinal plants. La mitad de nuestro cuerpo está purificando con el agua, con el aire, con la tierra. Y todos los minerales que existen en la tierra. Y otra parte de nuestro cuerpo, la parte de arriba, se está curando. Con el aire más sana que viene desde las estrellas marichas. Y la parte superior de nuestro cuerpo se está sanando con el espíritu del viento. El espíritu del sol. Yanukua, spirit of the sun. Nos está transmitiendo una medicina sana. Muévete. It's transmitting to us a medicine that's healthy and strong. Y esta fuerza de Yanukua nos limpia todo de nuestras emociones. Y esta fuerza de Yanukua nos limpia todo de nuestras emociones. Y esta limpieza nos cambia nuestra vida. Y esta limpieza nos cambia nuestras vidas. Y esta fuerza de Yanukua nos cambia todo de nuestras emociones. Ancianos de cada uno de ustedes. In this moment I'm going to call the spirits of all of our ancestors. The ancestors of every one of us. El espíritu de nuestros mayores nos van a traer el mensaje del pasado. El espíritu del futuro nos van a traer un mensaje de vida. The spirits of the future will bring us a message of life. Y estas dos fuerzas nos van a dar un nuevo conexión con la tierra. And these two powers are going to give us a new connection to the earth. Entonces, para llamar a estos espíritus, voy a hacer un traicara. And so, to call these spirits, I'm going to do another chant. Thank you. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nuestro Tzawano encontró en un espacio lleno de vida para expandir en el mundo. Our spirit, our Tzawano found a space full of life to expand itself into the world. Our spirit started filling itself up from the heart in order to be able to face this world. The connection of the connection of the two spirits from the past and the present. The connection of the two spirits from the past and the present bring us a message. Desde aquí para adelante, nuestro mensaje va a ser para dar más vida a la tierra. From here on, our spirit is giving a message to give life to the earth and to give life to all the beings that live on the earth. We don't want to keep living in a situation with lots of problems. That's not good for us. That's not good for us. We don't want to keep living in a situation with a space with a space that's brilliant with the flowers, the plants. In this moment, I'm going to do an Ikara that's going to put in place all of us. All the spirit, protective spirits of ours around us. Thank you. Expect her with insights, asking us. Let's look there. And we'll candied our marathoners. So, send those birds to take shape. We're going to be moving in a situation with expectations. He's going to be moving in a position with a bodyii- cav Hopefully not keeps acting. Welcome back from our hands and clay. We're going to be transparent. ¡Suscríbete al canal! 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 que está entre las neglinas que nos ayude a aclarar nuestros pensamientos que nos ayude a aclarar nuestros visiones de vida que nos ayude a aclarar nuestras visiones divinas que nos ayude a aclarar nuestras visiones de vida Pedimos espíritu de nuestros abuelos, abuelas, que nos envíen orientaciones más claras, más correctas, para esta época, para seguir viviendo. We ask the spirits of our ancestors that they send us clear visions to live in this time. And we make this special request because we are spirits. Y somos espíritu. Queremos que todo nuestro pedido se cumpla. And being spirits, we want all of our, what we ask to come to be. Sin abrir nuestro ojo. Without opening our eyes. Con la mano que está en nuestro pecho. With the hands on our chest. Todo el cuerpo. Vamos a empezar a limpiar. Empezamos con la cabeza. Y limpiamos nuestro pie y todo nuestro cuerpo. We are going to cleanse all our body. Starting with our face. And all our body, our feet, everything. Empezamos. We'll start. We're going to cleanse our car. Cleaning our face. Cleaning our head. Our two arms. Empezamos nuestro pecho. Our chest. Barrelas. Our stomach. Empezamos. Our back. Our legs, our feet. All the way to our feet. With this cleanness, little by little, we will open our eyes. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Yo les agradezco a ustedes, cada uno de ustedes, por participar en esta ceremonia de sanación. Y si alguien recibió algún mensaje, si alguien recibió alguna medicina en su cuerpo, si tienen preguntas, me pueden preguntar. Si alguien recibió un mensaje, o si alguien recibió algún mensaje en su cuerpo, si tienen preguntas, me pueden preguntar. Cristian dice que se me fue el dolor de cabeza que tenía. The headache that I had went away. Que buena noticia. Could use. ¿Hay más preguntas? Andrea dice que se me fue la ansiedad que sentía. La ansiedad que he was feeling Went away Que bueno Kelly dice I have a strong overwhelming feeling In my heart and tingling through my body I've been hearing a call To leave my family and follow a calling Elsewhere in my soul right now Could this be connected? Ancestors saying to go Kelly dice Que tiene un sentimiento muy fuerte En su cuerpo En su corazón Y una sensación por su cuerpo De que Tal vez debe dejar su familia Y ir y seguir Y seguir su alma ahora ¿Podría ser esto conectado? Mis antepasados Estaban diciendo que debo irme ¿Está diciendo que Abandonarte al cuerpo? ¿A morir o no? ¿Cuál es el problema? No Dejar su familia Para seguir su alma Allá Algún otro lugar ¿Podría ser esto conectado Con lo que acabamos de hacer? ¿Será que los ancestros Me están diciendo que debo irme? Creo que Él activó Una orientación Eso no quiere decir que Él Puede irse Sino Está diciendo que Cómo Ella debe Conectarse Con el mundo espiritual There was an activation Of something It doesn't necessarily mean You should leave It's just that You are connected now With the Spirit world Eso Linda dice Me siento nuevo Gracias I feel new Thank you Gracias también Estefanía dice Por muchos días No podía sentirme presente Ahora me siento presente Aquí y ahora Y tranquila Gracias For many days I would not be able To feel present Now I feel present Here And now And calm Thank you Yo Yo he visto En base lleno de agua Azul Mientras que tú Cantabas los ancestros Y los espíritus Del futuro ¿Qué es el significado? I saw A cup Full of Blue water While you were Calling the ancestors And spirits Of the future What does that mean? Un envase Lleno de agua Azul Nuestro El mensaje Que viene Del pasado Del futuro Eso es el mensaje De medicina Que nos hicieron llegar Esta agua Representa Nuestro conocimiento Nuestras visiones Nacer como Cristalina Como Transparente Como ella vio This is a message That your Visions will be clear And transparent Just as you Just as you saw them Eso es Gracias Voy a ver Otros Cuando llamas A los Antepasados Tenía que Moverme Hacia adelante Porque salieron De mi espalda Y todavía Lo siento Y también Tenía algún dolor En mis Dientes Durante La ceremonia Pero ya se fueron Gracias Gracias también When you call The ancestors I had to move Forward Since they Came out Of my Back I still Feel them And also Had some Pain In my Back Teeth During a Ceremony Now it's Gone Thank you Manali Muchas gracias Manali Soy ecuatoriana De la costa Esmeraldeña Y cuando cantaste Los ícaros Me alimentaron Mucho Y me sentí Conectada Con mis Ancestros Sentí su presencia Y conexión A mis tierras Ancestrales Thank you Thank you Very much Manali I'm an Ecuadorian From the Coast Of Esmeraldas And when You When you Sang The ícaros They They Nourished me A lot And I Felt Very Connected With my Ancestors I Felt The presence And connection With my With my Ancestral Lands Gracias También Muchas gracias Thank you Ahí Al comenzar A llamar A los Ancestros Tuve que Acostarme En posición Fetal Y tuve Frio ¿Qué podría Significar esto? When I When we Call the Ancestros I had to Lie down In a Fetal Position And I Was Cold What could This Mean Eso Significa Que Nuestro Nuestro Espíritu Cuando Se hizo Invisible Se estaba Conectando Con el Aire Más Antigua De la Tierra This Was Because When You Sat Down When You Had To Lie Down Your Spirit Was Connecting With The Wind That's The Oldest On The Earth Por Eso Sentía Así Su Cuerda That's Why You Felt That Way Gracias Thank you Me vi Primeramente Venía Como un Ángel Con Alas Y Me Clavaba Un Puñalito Corto Como Un Sable Con Un Corazón De Energía Verde Luego Ví Haciendo Movimientos Como De Gimnasia En Un Campo Abierto En La Amazonía Daba Vueltas Como Estrellas Luego En El Último Ikara Cuando Llamaste Los Protectores Todos Los Animales Vinieron Y Abrazaron I First Saw Myself Like An Angel With Wings And I Stabbed A Little Dagger Short Dagger Like A Sword With A Heart Of Green Energy Then I Saw Myself Moving Like A Gymnast In An Open Area In The Amazon I Was Turning Around Like Stars And In The Last Ikara When You Call The Protector Spirits All The Animals Came And The 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 Trees Too And They Hugged Me That's Great Congratulations Muchas Gracias Manari Tuve Dificultades Enfocándome Y Calmando Mi Mente Durante La Ceremonia A Veces Me Pasa Cuando Intento A Meditar También Tienes Alguna Sugerencia ¿Cuál Es Que tuvo Dificultades Durante La Ceremonia De Enfocarse Y Calmarse Y Eso También A veces Le Pasa Cuando Medita ¿Tienes Alguna Sugerencia? A Ver Cuando Nos Pasa Eso Estamos Pensando Mucho Con Nuestra Cabeza Entonces Tenemos Que Dejar Pensar Mucho Hay Un Líder Espiritual De Centro América Dice Si Pensamos Mucho Con La Cabeza Y Transformar En Una Palabra Y Un Mensaje Traer Acá Y Sacarle Ese Mensaje Es Muy Difícil De Cabeza Cabeza Si Nosotros Nuestro Pensamiento Pasamos A La Parte Espiritual Del Cuerpo Es Más Fácil Traer Mensaje Desde Corazón Hacia Nuestra Bocadice Es Más Más Cercar Más 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 Cerca Entonces Eso Quiere decir Que Si Nosotros Concentramos Traemos Buenos Pensamientos y transformamos aquí ese pensamiento en medicina es muy fácil sacar por la boca como mensaje de esa medicina. Entonces si puedes traerlo en tu cuerpo y transformarlo en medicina es mucho más fácil hacerlo fuera a través de tu boca. Y lo vas a conseguir. Y vas a conseguirlo. Jessica, ¿tenemos todavía cinco minutos? Sí, 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 está bien. Ya. Continuamos entonces. So, if we have another five minutes let's just continue. Okay. Cuando estaba mi espíritu en el aire me sujetaba mis espíritus cercanos y por la cabeza mi marido que nunca me dejó sentí en mi hígado como entraba algo. So, when I was with the spirit of the air there were some spirits nearby that were holding me and by my head and my husband didn't let me go. I felt through my liver that something was entering. That's interesting. Dice que estaba entrando en hígado porque su hígado necesitaba una medicina de fortalecer ser más fuerte. Por eso sentió eso. Estaba entrando una medicina. That's interesting. It was entering the medicine was entering through your liver because your liver needed some strength a strengthening. That's why it was you felt that entering there. Gracias. Dile que guarde eso. That's really important. Hold on to that. Gracias, Manari, por esta sanación increíble. Tus ícaros son muy poderosos. Soy muy grato. Cuando nos conectamos con nuestro pasado yo vi que hace muchas vidas mi medicina se me fue robado mi poder fue quitado de mí. Me fui dado donado un murciélago y me dijeron que estaba recibiendo medicina. Otra vez me estaba recibiendo mi medicina. ¿Qué significa? Gracias por este regalo. Oh, I have to translate un ratito. Thank you, Manari, for this incredible healing. Your ícaros were so powerful. I am grateful. When we connected with our past I saw that many lifetimes ago my medicine was taken from me, my power. I was gifted a bat and told I was receiving my medicine back. What does this mean? Thank you for this gift. That means that your spirit connected again with your medicine. Before it turned into a spiritual and visible she lost. But now we connected again with your main medicine. That means that at some point you lost the connection with your medicine but we were able to connect it again with your proper medicine. Gracias. This week I was very sick. my body didn't belong to me because of the fibromyalgia but when I got up now I felt as if all of my body was receiving good sensations as if a crown of light was circling me. Que bien. Dile que se mantenga esa sensación para que vaya cambiando sus emociones. It's really good that you feel this so that your emotions will continue changing. Gracias. Una persona pregunta si esto fue para ella sentí en la laguna venía un jaguar nadando hacia mí y aparecieron dos bebés de jaguar en la tierra cerca también. Solo para que sepas este mensaje fue muy interesante y relevante para mí. ¿Puedo saber si esta mensaje es para mí y después se dice en inglés y en spanish en la laguna había un jaguar swimming hacia mí y dos baby jaguars appeared nearby en la land. Just so you know the message was very interesting and relevant for me. Eso significa que hacia ella estaba yendo el espíritu de la fuerza de la selva más grande pero vio que necesitaba espíritus todavía pequeños para ir fortaleciendo su cuerpo poco a poco. Eso significa. Eso es más veces. Cuando invocamos a los ancestros por un momento, mi mente estaba en Catacocha, Loja, en la tierra de mi mamá, papá y mis ancestros. Vi a todos los que ya han pasado al mundo espiritual. Me sentí con muchas fuerzas, energía, amor. Y después, cuando me estaba pasando las manos por el cuerpo, comencé por la cabeza porque me dolía. Y sentí las manos de mi abuela mientras yo lo hacía. El espíritu de mi abuela siempre ha estado presente conmigo y hoy acabo de sentirme muy fuerte. Manari, gracias por guiarme a otra vez. So when we called the spirits, my mind was in Catacocha Loja, the land of my mother, father, and ancestors. I saw all those who have already passed to the spirit world. I felt lots of strength and energy and love. And then when we were passing, when I was passing my hands over my body, I started by my head because that's where it hurt, and I felt the hands of the spirit of my grandmother is always present with me, and today I felt it very strongly. Thank you. Thank you for guiding me to her again. Gracias también, y cuidele. El espíritu de sus mayores es para ti. Thank you very much. The spirit of the ancestors is for you. Jessica llegamos 12 y 12 terminamos ya. Jessica we're at 2 12 now, should we finish now? Perfecto. 12 12, 12, sorry. Yeah. Yeah, muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you. Gracias Marari, muchas gracias. Thank you to everybody who joined us. think as I see in the comments we are all feeling the peace and feeling the love. Thank you. see in the comments and in my heart that we feeling with peace and harmony and love. We will continue doing these weekly chats every week at the same time. Vamos a continuar haciendo estas encuentros cada semana a la misma hora. And if you would like to give a contribution you can do so on the NACU website and you can also sign up for the newsletter to get weekly reminders and access to the recordings etc. I'll put that in the chat but it's naku.com. EC And if you would like to hear the recordings and make a contribution I will put that in the chat Si quieren seguir las contribuciones si quieren bajar las grabaciones estarán en el sitio web naku.com.es que puse en el chat y por ese medio también pueden hacer las contribuciones a no 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 ni ni